si último día ya aquí en natal así que debo de aprovechar bien hoy no hay mucho sol pero si hay gente a pesar de que hoy es martes y debo de aprovechar para tomar sol es una ciudad muy turística sobre todo porque tiene muchísimas muchísimas playas que son playas explotadas porque si porque tienen hoteles tienen gran hotelería mucho turismo turismo internacional para su vez les falta mucho para así que vamos a seguir hoy así vamos a ir más tarde a las duras para irnos en camello hacer un recorrido en camello a ver qué tal